Pues según la RAE, reportero o reportera, es que se dedica a los reportes o noticias. Sinónimo, cronista, corresponsal, informador, articulista, periodista. Guerra, viene del término germano de guerra, pelea o discordia. Desavenimiento y rompimiento de la paz entre dos o más potencias. Lucha armada entre dos o más naciones o entre bandos de una misma nación. Sinónimo, contienda, enfrentamiento, conflicto, conflagración, lucha, pelea, pugna, pleito, lit, batalla, combate, choque, refriega caramba, pues sí que tiene esto. Pugna, lucha o combate, aunque sea en sentido moral, oposición de una cosa con otra. También podemos hablar de guerra o muerte, guerra abierta, campal, atómica, biológica, de bolas, cifras, nervios, deprecio, trincheras, fría. Y una de las que más me ha llamado la atención, porque no la conocía, que es la guerra galana. Guerra poco sangrienta, que se hace con algunas partidas de gente. Ojo al dato, sin arriesgar todo el ejército. Es decir, para cierta milicia, la gente somos partidas. Yo pensaba que eso era como cuando haces un pedido, dice, la primera partida no me ha llegado bien. Pues no, también es el género humano, para según quién. Es lo que tiene que la guerra, de cualquier manera, es un ascazo. Y si hoy es lunes, esto es Sofocos, tu podcast sin reglas ni guerras. Bueno, pues me he quedado impresionada de la cantidad de combinaciones que hay con la palabra guerra. ¿Y qué me dices de...? ¿No eres guerra? O eres... ¿Eres de antes de la guerra también? Os habéis declarado la guerra, ¿no? ¿Verdad? Que va. Ah, ¿y lo de hacéis en buena guerra? ¿Cómo? Sí. ¿Os gané la guerra de palabras? ¿Quiere decir luchar con lealtad? Pues yo soy más de hacer el amor y no la guerra. Yo creo que muchas de las guerras se evitaría si los que las provocan... Hiciesen más el amor, ¿verdad? No. Tuvieran más mujeres en su estructura, mira qué te digo. Bueno, no sé, mira las guerras de Thatcher, Merkel, Condoleezza, Rice, Malvinas, Irak, Libia... ¿No es un poco tópico lo de los hombres y la guerra? Yo creo que esas mujeres seguían con las mismas estructuras de poder masculinas. Mira, todavía a los niños se les educa a parecer más agresivos que a las niñas. Sí, sí. O sea, ¿qué? No sé qué opináis vosotros. No, pero fíjate que cuando se declaró la última guerra, que salió la foto de aquella mesa con todos sentados, no había ni una sola mujer. Claro. También es bonito. Claro, por eso te digo, yo creo que eso se acabará no cuando gane el amor, sino cuando haya más mujeres en las estructuras de poder. Pero con cuidado, que también, como dice ella, vete a saber qué mujeres también hemos visto, ¿eh? Las mujeres de hierro esas tampoco. No, pero porque ellas estaban imbuidas de esa estructura patriarcal, creo yo, ¿eh? Sí, sí. Se actuaban como señoros. Sí. Exacto, exacto. Sí, sí. Oye, pero mira, yo la verdad es que os diré una cosa, que ser pacíficas es de guapas. Ay, yo creo que es de sensatas. Pues yo creo que somos animales competitivos y como ya hemos visto antes, esto te puede llevar a la agresividad y a la violencia, ¿eh? Ya, pero una guerra. También. Ya, pero cuando nos hacemos mayores, tenemos menos ganas de guerra, ¿no? No sé, tú mira Putin con 71, Juan Etanyahun con 74, yo no les veo más pacíficos, ¿eh? No, no, es verdad. Ah, es verdad. Eso es la testosterona mal canalizada. Canalicen su testosterona, señores. No la sé ni decir. Testosterona. La cheschoscherona esta. No, cheschoscherona no. Choscherona. Yo no creo, la verdad, Raquel, que una orgía les calme mucho. A su edad tampoco les veo en una orgía. Pues un par de tortas, hombre, ya. No, que la violencia lo que hace es generar, engendrar violencia. Ya sabes, hoy hay más de 56 conflictos armados en el mundo, ¿eh? Es increíble, no hemos aprendido nada. No. Jate tú, de verdad, ¿eh? Es que va, que va. Que va, que somos lo peor, los humanos. Yo por eso tengo uigiamigas. Ya, son menos competitivas. Que va. ¿Y entonces? Pues que están muertas. Pues a ver, si ellas que tienen tiempo de averiguar cómo hacer para pasar de competir a cooperar, ¿no? Ya que están ahí muertas. Están muertas, pero... Tienen tiempo muerto. Están muertas, pero no son diosas, ¿eh? Que tampoco les puede ir pidiendo una milagros. No, si tienes razón. Pero por probar, ¿no? Sí, a ver si en una de esas te encuentras una asesina en serie y te posee y la tenemos, ¿eh? No te preocupes. Está todo controlado. ¿Cómo controlas eso? No sé por qué hago esta pregunta si no entiendo lo que hacen y qué es lo que controla. Yo ya te advertí, Marce. Te hace falta más de un año para darle la vuelta a Raquel. Yo me coloco todos mis amuletos. Y también te colocas y también te forras la cabeza con papel de plata como un bocata de mortadela, ¿o qué? Eso es para las vibraciones electromagnéticas, no para lo espiritual. Hostia, yo sigo sin entender nada, ¿eh? Ánimo, que ya verás que cuando acabemos la primera temporada de Sofocos, seguirás igual. Es que a vosotras os falta mucha vida astral. Sí, sí. No nos da la vida terrestre, imagínate la astral. Imagínate la otra. Soy como el conejito de Alicia en el País de las Maravillas. Siempre voy corriendo, siempre llego tarde, siempre demonizo. A mí me gusta la reina de corazón ese. ¡Que le corten la cabeza! Sí, que andas, guerrera. Bueno, mejor que demos paso a nuestra invitada de hoy, que ella sí que es una mujer que ha estado en muchas guerras y nos podrá explicar cómo vencer el miedo o cómo lo vence ella en la trinchera de la vida. Maite Carrasco, ex reportera de guerra, profesora, conferenciante, escritora, ha recorrido todos los conflictos del mundo mundial, en Georgia, Afganistán, Chechenia, Mali, Túnez, Egipto, Libia, no me dan la saliva, Siria. Fue en este último país donde ella se convirtió en la única reportera española que estuvo bajo la ofensiva de Baba Ambro en Homs. Ha recibido numerosos premios por su trayectoria periodística. Es profesora ponente en diversas universidades. Jesús, lo ha hecho todo. Tú hablas del conejito de Alicia. Un curso sobre medios de comunicación y construcción de la paz en la escuela de Saint-Poix en Poitiers, en Francia. Ha publicado con debate el ensayo periodístico Estaré en el paraíso, una mirada al conflicto de Siria. Ahora presentará cómo superar el miedo en todas las trincheras con Espasa y lleva dos novelas también, como le sobra tiempo, La kamikaze y Espérame en el paraíso. Con todos ustedes, Maite Carrasco. Pues buenas tardes, Maite, y gracias por venir, de verdad. Sé que vas como... Iba a decir como puta por rastrojo, pero no sé si se puede decir. Bueno. Buenas tardes. Pues la verdad es que vengo corriendo del gimnasio. No he comido todavía, o sea que sí, podemos decirlo. ¿Sí, no? Sí, sí, totalmente. Pues aquí tenemos una pregunta que siempre se le hace a las invitadas. Es, ¿cuándo fue tu primer sofoco? Y no hace falta que sea el típico que se dice para menopáusica, sino el sofoco de trágame tierra o el sofoco del que tú quieras. Mi peor sofoco ha sido el parto. El parto ha sido mi peor trinchera, lo digo de verdad. Ha sido peor que... Y la maternidad también ha sido una trinchera y es muy dura porque la verdad es que no he pasado tanto miedo en mi vida. Y más que en una guerra, se pasa más miedo en un parto que no sabe si va a salir bien o mal, el embarazo, ¿verdad? Pues yo me he muerto de miedo durante la maternidad y he pasado más miedo que en la guerra, ¿eh? Curioso, ¿eh? Qué fuerte, ¿eh? Es curioso que nos den... Es el miedo al otro, no el miedo a uno mismo, ¿no? Que le pase algo a tus hijos. Es que a partir de que eres madre, es aquel rezo de que me pase todo a mí, nada a ellos, ¿no? Sí, yo creo que hay algo que cambia, ¿no? He leído que había neurólogos y neurólogas que explicaban que el cerebro de la madre cambia, ¿no? Yo creo que... Fíjate que me pasó una cosa en Irak, en la primera guerra que fui después de ser madre, y es que estaba como una abuela. O sea, estaba en Mosul cuando la guerra contra el Estado Islámico en Irak y había chavales, fotógrafos que estaban donde había minas, ¿no? Porque entrábamos a los edificios y el Daesh había dejado minas. Y yo estaba como una madre, ¡cuidado! ¡No vayas por ahí! ¡Cuidado! Y ella dijo, bueno, tengo más miedo que antes, ¿qué pasa, no? Me di cuenta de que se había despertado en mi cerebro un miedo que yo antes no tenía por los demás, ¿no? Y esto es muy curioso porque cuando yo he estado yendo a la guerra, que he estado 15... O sea, he visto las guerras de los últimos 15 años, ¿no? Y todavía he estado ahora en Navidad en Israel y Palestina. Y te digo una cosa, lo que yo sentí antes era... No es un descuido por ti misma, pero sí que pensando en la misión que tú tienes, se te olvida un poco el miedo. Y no es que seas una inconsciente, es que tienes un propósito, ¿no? El propósito es cruzar esa frontera, contar lo que pasa y darle luz y poner, no sé, arrojar luz sobre esas pasajes. Luz y taquígrafos, sí. Sí, los crímenes contra la humanidad que se están cometiendo, ¿no? Eso te motiva un montón. Y se te olvida mucho el miedo cuando tienes ese propósito y lo sientes. Pero lo del miedo de la niña, el miedo de la maternidad y el miedo que le pasen cosas a los demás, eso se me ha venido arriba. Sí, te vienes arriba, te vuelves como la madre Teresa de Calcuta, pero sin hábito. O sea, de pronto todo es como... ¡Ay, pobre! Y hasta entonces, yo creo que el foco lo tienes en ti, ¿no? Eres la protagonista, tu ego, y a la que tienes hijos, eso, ¡buah! Sí, lo he escuchado, lo he escuchado de compañeros padres, ¿eh? También. Muchos compañeros padres que han tenido no solo, o sea, no tienes que ser madre. Hay muchos padres que también han dejado de tomar unos riesgos que antes tomaban porque se sienten responsables, porque tienen que cuidar de alguien, porque tienen que volver, tienen que volver. No hay hijo de un compañero o compañera mía que no diga, cuando tiene edad para hablar, no vayas más a la guerra. ¿Y cuándo vas a volver? ¿Y dónde vas? Y esos miedos se desarrollan poco a poco cuando van enterándose un poquito de lo que hace tu padre y tu madre, ¿no? Claro. Y cuéntanos, cuéntanos cómo decides meterte en este tremendo jaleo. Pues no lo decidí yo, lo decidió el destino y fue por un divorcio. ¿Qué dices? Sí. Estaba yo en Francia de corresponsal y entonces a mi marido de entonces le destinaron a Rusia. Y entonces nos fuimos a Rusia, trabajamos ahí en Rusia, yo trabajaba para 4, para Telecinco, Mediaset, para Punto Radio, que ya no existe, y otras televisiones europeas, France 24 y todo eso. Y entonces nos iba muy bien, pero la pareja no iba tan bien. Entonces nos divorciamos y en ese momento estalló la guerra de Georgia. ¡Ostras! Entonces yo tuve una mezcla de razones personales y razones profesionales para ir. Las personales es que no tenía dinero, ¿qué hago yo ahora con la cámara? Yo ya era mujer orquesta, o sea, grababa, hacía directos, editaba. Y bueno, me quedó una cámara del divorcio y no sabía qué hacer, digo, no tengo dinero. Entonces me planté la guerra de Georgia porque me tocaba la guerra de Georgia contra Rusia, que estalló en agosto del 2008, que estaba yo en una barbacoa en Tarifa. Y de repente, Maite, Maite, corre, corre, que sale el último avión desde Málaga para Tiflis. Y yo con lo que llevaba, con los tacones, me acuerdo que mi amiga Manu Loazó y yo, veníamos también las dos de nuestros respectivos sitios de veraneo, y ella llevaba unas cuñas. Y yo también, y cubrimos la guerra entera en cuñas. ¡Oh, oh, oh! Esto no tiene que ser. La guerra con tacones. Con tacones. La guerra con tacones. Y pelazo. Ya se podía caminar, pero llevábamos solo ropa de verano, ¿no? ¡Guau! ¡Qué fuerte! Y a partir de ahí, tú empiezas a cubrir todas las guerras, porque has cubierto, no sé si antes he leído, bueno, una barbaridad. En la actualidad hay 56 conflictos abiertos en el mundo, que se conozcan, luego los que no están. Seguimos necesitando reporteros de guerra, ¿no, Maite? Cada vez más. Sí, yo creo que yo llegué por casualidad, yo creo que era el momento de los freelance, cuando yo aterricé las guerras y después cubrí muchísimas más, porque ya te vuelves un profesional o una profesional, ¿no? Porque ya sabes cómo hacerlo, porque además el tirón no es tanto la adrenalina, que dice la gente. Sois yonkis de la adrenalina y tal. No. Para mí no es tanto eso, sino que ya sientes, cuando vas a la primera, a la segunda, que es el periodismo de verdad, el periodismo necesario que tienes que hacer y que efectivamente tenemos que seguir haciendo, ¿no? Porque es una profesión en riesgo de extinción al completo, vamos, porque, bueno, porque han pasado muchas cosas, ¿no? Desde que yo empecé a ser corresponsal hasta ahora, he enterrado muchos amigos y muchos secuestrados. Recuestra dos, pues, nuestro amigo Jim degollado por Daesh, he enterrado a David Beriaín y Roberto, que era mi cámara en Siria. No me digas. Sí, era mi cámara en Siria, Roberto Fraile, dos tipos maravillosos jóvenes con toda la vida por delante. Entonces, bueno, después yo creo que hay que pasar el testigo a los jóvenes, pero creo que la gente joven ahora se da cuenta de que es más peligroso que nunca ser periodista en una zona de conflicto, ¿no? Porque en África vales lo que vale tu pasaporte, porque eres español, entonces el gobierno español paga, entonces te persiguen más porque el gobierno español paga cuando te secuestran después para liberarte. Entonces, todo es muy... hay una línea muy fina de dónde puedes entrar o no puedes entrar. Por ejemplo, mirad Gaza. En Gaza no se puede entrar de ninguna manera. En la guerra de Mali y yo en 2014 tampoco nos dejaban acceder a los lugares, ¿no?, donde estaba pasando todo. Entonces, cada vez es más difícil ejercer esta profesión con todas las fake news, con toda la gente que hace de periodista siendo un ciudadano corriente, ¿no? Pero por eso también es más necesario que nunca. Claro, porque en el fondo las guerras que no se ven para nosotros no existen, ¿no? O sea, vuestra función es visibilizar absolutamente porque hoy en día si no lo ves, no existe. Sí, es cierto. Pero es verdad que también elegimos nosotros. No es tanto los medios ahora quienes eligen el conflicto que se tiene o no se tiene que ver, sino que nosotros también hacemos un filtro porque ahora nos llega todo, ¿eh? O sea, la información tal y como era cuando yo fui a la facultad en el 92 ha cambiado de una manera brutal, ¿no?, 30 años después o 40, no sé. Vale. Es igual, es igual. Unos poquitos. Pues ha cambiado tantísimo hasta el punto de que es el propio ciudadano el que tiene que distinguir si le están metiendo una desinformación o no, porque ahora me hace mucha gracia como hablan ahora el gobierno. La desinformación, la desinformación, las fake news. Pero si esto es la propaganda de toda la vida, esto ha ocurrido siempre, no hay nada nuevo. Nada nuevo, Jolson. Claro, lo que pasa es que es difícil, es muy difícil, porque tienes esto, un exceso de información y tienes que saber filtrar, tienes que leer cuatro periódicos, tienes que, o sea, vuestra función para mí es vital, ¿no? Y el periodismo... Lo que pasa es que cada vez, cada vez, y tú lo sabes, Maite, cada vez nos cuesta más acudir a las fuentes, sobre todo los más jóvenes. Aquel recurso que teníamos, que te decían cuando empezabas en la radio o en la televisión, ¿qué fuentes has utilizado? Decías, pues yo qué sé, decías algunas, Europa Press, no sé qué, y ahora te dicen TikTok y Instagram. Totalmente. Yo lo que siempre digo es que hay que ir, ver y contar, es decir, si estoy sobre el terreno, yo muchas veces a los alumnos cuando he estado dando clases de periodismo le decía, a ver, la objetividad no existe. Todos somos subjetivos. Yo voy a contar la noticia de una manera completamente distinta al israelí, al palestino, al de Al Jazeera o a la estadounidense, porque tengo una religión, un pasado, una educación distinta. Entonces, somos distintos, vamos a contarla de forma distinta, pero yo siempre he sido honesta, pienso que el periodismo tiene que ser el de siempre, que decía David Beriaín, no hay que reinventar el periodismo. El periodismo es que hay que hacerlo bien, y eso es ir, ver y contar, y lo que yo cuento es lo que yo he visto. He visto dos muertos aquí, te cuento la historia de esta familia, de este niño que ha muerto aquí, yo he visto caer las bombas, yo he visto los tanques, y mira, hablando de sofocos, los peores sofocos que yo he vivido han sido en Siria, con las grandes masacres que he presenciado allí y que he contado. He tenido la suerte de contar y la desgracia de ver. Pues esto, aprovecho este para decirte cuándo y en qué momento tú sentiste más miedo a morir entonces. Bueno, la verdad es que ahora en el libro que he escrito, que se llama Cómo superar el miedo en todas las trincheras de la vida, con Spasa, con Planeta, pues ha sido una experiencia para mí echar la vista atrás y darme cuenta de cuántas veces he superado yo el miedo. Cuando hablamos del libro con ellos, con mi editora y con mi editor, pues yo le decía, es que tengo mucho que contar, he pasado miedo muchísimas veces, me he convertido en una experta finalmente en cómo superar el miedo sin quererlo, porque me he puesto en esas situaciones límite, porque lo que pasa en una guerra son solo situaciones límite. En los cursos de supervivencia nos decían, no esperes en una guerra que te pase algo, sino cuándo te va a pasar. Y tienes que estar preparado. Porque hacéis cursos de supervivencia, ¿verdad? ¿Tú te fuiste a Inglaterra a hacer un curso? Exacto, sí, sí, a Hereford, con el SAS, que son la unidad de élite del ejército británico. Y la verdad es que era una semana, fue una semana, yo me reía cuando hablo con gente que ha estado en estos cursos, porque es que te pega unas palizas, o sea, para que pases miedo de verdad, y hacen como que te secuestran, de repente llegas y por un camino hay un accidente, y el accidente es muy real, y tienes que saber, te enseñan primeros auxilios, y cómo ayudar a la gente en situaciones con una bala, no sé, yo sé cómo parar, si hay una bala aquí en el pulmón, cómo hacer para que la persona no muera. Claro, te enseñan este tipo de cosas, ¿no? Para hacer torniquetes correctamente, etcétera, lo cual es muy útil para los accidentes de tráfico, por ejemplo. Claro, y cuando estás así, entre balas, ¿acabas relativizando la muerte? Sí, eso es una de las cosas de las que hablo también, ¿no? En 2014 me pasó que se me olvidó el miedo, estaba, bueno, ya venía de muchas guerras, habíamos cubierto todas las revoluciones árabes, y eso es malísimo, cuando se te olvida el miedo, que le pasa a muchísimos compañeros y compañeras, es un paso hacia la muerte, porque en el momento en el que tú ya no tienes ese sentimiento, ese instinto de supervivencia, te da igual todo, y entonces estás a un paso de que te hagan algo, te ocurra algo, porque no lo hueles, no lo sientes. Y en 2014 yo recuerdo que salía de Siria, había estado bajo las bombas, había pasado cruces de francotiradores, cada día tenías que cruzar los cruces donde estaban los francotiradores. Es decir, momentos de peligro muy fuertes y tu cerebro se acostumbra. Entonces, en 2014, cuando la guerra de los franceses y la coalición contra los yihadistas en Mali, estaba yo en Gao, y de repente entraron los Muyao, que son los radicales yihadistas, iban por la calle como si fueran ninjas, o sea, vestidos de negro, y disparando desde las azoteas y tal. Y yo estaba tan tranquila, con mi cámara allí, paseándome, me dispara, o sea, a mí no, pero me sonaban las balas por aquí y por allá, y yo tan tranquila, ¿no? Y entonces pensé, bueno, estás mal, Maite, o sea, tienes que parar. Y efectivamente paré. En el año 2014 esa fue la última guerra, y bueno, el universo me regaló la maternidad justo cuando volví. Acabasteis una y empezasteis otra. Exacto, exacto. Qué fuerte. ¿Hay una visión diferente de las guerras de hombre a mujer? Es decir, ¿hay una visión de género cuando tú miras una guerra? La verdad es que es una pregunta que nos hacemos mucho. Yo creo que sí. Nosotras tenemos una conciencia un poco, las feministas, tenemos una conciencia de no ver a la mujer como una víctima, ¿no? Estamos hartas de mostrar a las mujeres como víctimas. La prostituta, la, no sé, la mujer que llora, ¿no? Yo intento, y muchas de las compañeras fotógrafas, ¿no? Las mujeres que trabajamos sobre todo con la imagen, no dar esa imagen que la narrativa, esto viene de lejos, no viene de nuestro, lo nuestro, la narrativa desde, yo qué sé, desde Homero hasta hoy, es la mujer paralizada que está esperando al hombre, ¿no? Sufridora, el sexo débil, ¿qué dice? Esta es la narrativa, la literatura desde tiempos inmemoriales hasta hoy. Entonces, nosotras sí que creo que queremos cambiar la narrativa y dar una imagen de la mujer distinta, ¿no? Porque, a ver, en Irak había mujeres cortacabezas también, en las kurdas están luchando, las ucranianas están luchando, ¿no? Pero parece que solo salen en Woman. Hay un reportaje de Woman de mujeres, ¿no? Que esto me ha ocurrido tanto. Hazme un reportaje de mujeres y específicamente de las mujeres en Siria y lo sacan en Yodona. Una, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que hacer un tema de la mujer específico, no? Esto me pasa a mí misma. Me llaman, ¿tienes que hablar de mujer reportera en zona de conflicto? Digo, pues no, porque yo hablo de geopolítica, de Siria, de Bilibro, pero ¿por qué tengo que hablar de mujer reportera en zona de conflicto? No hay nada distinto. Te puedo hablar de la narrativa de la mujer que han hecho otros y que yo hago en mi trabajo. Sí, pero ¿yo vivo la guerra de otra manera? ¿Yo soy distinta a un hombre? No, porque las bombas caen y las balas no dicen ¡Ay, aquí hay una mujer, aquí no le doy! Pero sin embargo, sobre el terreno ellos sí que distinguen muchísimo. Hay muchos hombres, yo he tenido la suerte de trabajar con hombres, Roberto Fraile, por ejemplo, que no hacían esa distinción y algunos otros se pasaban de caballeros y te tratan como un jarrón chino, ¿sabes? Recuerdo un día que íbamos a entrar a una ciudad sitiada, dos compañeros, y dijeron, no, no, hoy no entramos porque viene Maite. ¡No! Y compartía coche con ellos, ¿no? ¡Iros a la mierda! O sea, que te has sentido discriminada por el hecho de ser mujer entonces. Sí, básicamente. O al contrario, ¿te ha sido más fácil entrar en ciertos lugares? Ahora que decías, aquí no, pero en otros sitios sí. Bueno, yo, la verdad es que la discriminación... Positiva o negativa, da igual. Sí, yo pienso que estamos en un momento en el que estamos lejos de eso, por fin, pero porque lo hemos luchado, ¿no? Creo que Carmen Sarmiento, Rosa María Cala, tu dolor es más sana, mujeres que han estado ahí en los 70, 60, 70, 80, que iban a las guerras, ¿no? Y que han abierto camino, para mí ya eran referentes, ¿no? Yo las veía en la tele ya. Es decir, que yo ya Oriana Falachi, que yo la veía con 16 años, ¿no? Entonces, para mí ya había referentes y fue enorme para mí verlas. O sea, ya era... Por eso creo que nosotras aún no tenemos la visibilidad que deberíamos de tener. Es muy difícil todavía para nosotras que nos den un programa en televisión. Por eso, por eso. Siempre a los hombres más jóvenes que nos den premios. Luchar contra eso quita mucha energía, os lo digo de verdad. Y quita muchas oportunidades, porque el patriarcado es grande y fuerte todavía. Sobre todo en la parte, o sea, lo que es el reporterismo de guerra en España es terrible todavía como está. No los más jóvenes, ¿no? Pero sí que todavía queda como un fondo que hay que cambiar mucho y que poco a poco, gracias a Dios, está moviéndose. Pero no sin castigo, ¿eh? Las que nos movemos, las feministas, las que protestamos, no sin castigo. No, no. No sin castigo. No está bien visto que protestes, no está bien visto. Te echan de aquí, te echan de las juntas, te echan de los premios, no te invitan. Esto sucede, pero eso no nos calla, ¿no? Yo creo que no debe callarnos ahora. O sea, no me han callado con 20, no me van a callar con 50, ¿no? Al revés, al revés, al revés. Una pregunta, ¿qué podemos hacer como meros observadores del desastre de la guerra? ¿Qué puede hacer el ciudadano de a pie? ¿Qué podemos hacer las mujeres como observadoras? Porque te sientes siempre... Yo creo que no perder la empatía, básicamente. O sea, como no perder el miedo, también creo que no debemos perder la empatía. Eso es muy peligroso. Que finalmente digamos, ay, es que yo no puedo soportar las miserias del mundo. Yo no puedo hacer nada. Si se puede hacer, pues vosotras ahora mismo dándome voz, hablando de lo que está pasando en el mundo. Hay muchísimos conflictos abiertos en este momento. Y no estamos en la época más violenta de la humanidad. No, pero lo parece, ¿eh? Lo parece, pero fíjate, te voy a dar un dato de los que doy en el libro. Desde 1986 hasta aquí ha habido dos millones de personas que han fallecido asesinadas en las guerras. Y en el siglo XX hubo 60 millones de personas. Sí, sí, sí. Hombre, hay que tener en cuenta que la Primera Guerra fue una guerra súper sangrienta. Oye, tú que eres una experta, el conflicto árabe... Ay, árabe. Bueno, palestino-israelí, hoy por hoy, que es de los más bestias que tenemos ahora en cartel. Qué solución le ves, qué podemos hacer, que es que hay manifestaciones en todos los países. Ya no es declararte en un bando o en otro, ya no es ser pro-israelí, pro-palestino, es ser pro-vida. O sea, es una animalada. Terrible. Sí, bueno, el problema es que estamos en un nuevo orden mundial en el que hemos vuelto atrás. Hubo un momento en la Guerra Fría y en otros momentos de la historia política y geopolítica en la que no había solución tampoco. Y el Consejo de Seguridad de la ONU, que es el organismo que hemos creado para regular un poco y poner límites a estos crímenes contra la humanidad, o la Haya, no funcionan en estos momentos, tampoco funcionaba. Lo dijo Putin en una intervención en la televisión. Dijo, sí, nosotros en la Unión Soviética, cuando en el Consejo de Seguridad teníamos un ministro que llamábamos el señor No. Porque siempre iba el Consejo de Seguridad a decir que no, ¿no? Esto no ocurre solo desde Israel y Palestina. En la Guerra de Siria hubo muchos, también os acordáis, líneas rojas. Que no vamos a gasear a niños y a adultos. ¿Os acordáis de las imágenes tremendas de niños muertos con armas químicas? Fue tremendo, fue tremendo. Tampoco nadie hizo nada, ¿no? Y bueno, yo la impresión que me llevo es que también nosotros que luchamos y muchos han dado la vida por contar lo que está pasando ahí, muchos entran en depresión absoluta, ¿no? De pensar de qué sirve, de qué sirve contarlo. Pero sí sirve, sí sirve. Porque poco a poco mira cómo ahora está cambiando la conciencia con lo que está pasando, ¿no? Y sale la gente a las universidades y se está defendiendo. Y también es verdad que tenemos que ver, yo tengo amigos en Tel Aviv y tengo amigos en Palestina. Y creo que hay que escuchar los dos lados, pero hay que dar un paso hacia el diálogo. Y hay que dar un paso, no pienso yo como está pasando ahora, los dos estados, los no sé qué. Un momento, frena la violencia. Quita Netanyahu, quita jamás. Porque tienes a dos locos al volante. Tú necesitas ahora mismo parar a esos autócratas porque tú no puedes obviar que jamás es un grupo terrorista y que tiene a toda población. Están armados. O sea, no es un gobierno, señoras y señores. Es un grupo armado que está gobernando en una franja, en un territorio. Entonces, no obviemos eso. Tenemos que decir que tanto Netanyahu como jamás son radicales y se han radicalizado mutuamente. Y lo que hay que hacer es desalojarlos y abrir una nueva oportunidad para que la gente no sufra. Porque la que sufre siempre es el pueblo. Lo que sufre después y que no tiene la culpa son ellos. Y este es el problema. Pero cuando hay una situación, perdón, que igual me voy un poco de guío. Pero cuando hay una situación, tú dices que, compañeros, que hay gente que está viendo que coge depresiones. Porque si hay una resolución de la 1 del año 68 que dice que no se pueden hacer más asentamientos y se siguen haciendo asentamientos y esa población ve cada vez mermada su territorio, sus casas, sus... Entonces, ¿de qué sirve? O sea, ¿no sirve de nada toda la organización, todo aquel...? Bueno, es ese problema, que no sirve de nada, ¿no? Pero realmente no sirve de nada. No, entonces... Bueno, pero es igual que los tratados internacionales. Cuando Trump llegó al poder también le dio igual el tratado firmado con unos y con otros. Y él hizo y rehizo, ¿no? Y esto es el problema, que estamos en este nuevo orden mundial donde vivimos en una incertidumbre de lo que va a decidir el siguiente. Este año es un año donde ha habido, creo que elecciones iba a haber en 70 países del mundo y muy importantes, en Estados Unidos, en Rusia haya habido, etc. Bueno, en Rusia no hubo... Sin sorpresa, pero en Oriente Medio tiene que haber un cambio también, es decir, todo este nuevo orden mundial que estamos viendo, que es por culpa también del cambio climático, de la transición energética y del cambio un poco de los recursos que van a... y dónde están, que van a ser importantes para el futuro. China quiere estar a la cabeza, China, aliado con Irán y con Rusia, se abre un frente asiático, ¿no? Y luego está esa lucha de valores de Oriente contra Occidente, ¿no? Nosotros tenemos que luchar por nuestros valores, como los valores democráticos, la libertad, etc. Pero tenemos una crisis muy grande aquí, porque no creemos ya en lo que hemos luchado por tanto tiempo. Y damos todo por sentado. Y los jóvenes dan todo por sentado. Y no se dan cuenta de que el feminismo, la libertad individual, la libertad de expresión, la democracia, hay que lucharla cada día. Sí, pero es que la han embrutecido, Maite, la han embrutecido. Nos han ninguneado. Yo ayer, ayer o hace un tiempo, votamos en Cataluña el nuevo gobierno. Íbamos todos como alma en pena. Porque decías, como decían los griegos, la democracia es la libertad de dónde te vas a ahorcar. Claro, era un poco esta la situación. Yo recuerdo cuando en las primeras elecciones, porque una ya tiene edad, que ibas como, podemos cambiar el orden mundial. Yo creo que mis hijos fueron arrastrados por su madre. Vamos a votar, porque si no votas no tienes derecho a la queja. Esa es la idea que a mí me implantaron. Pero, ¿qué les queda a ellos? Bueno, es que yo creo que la educación ellos no han vivido. Fíjate que, desgraciadamente, los periodos de paz en la historia se han dado siempre después de enormes guerras. Entonces, no aprecias la paz. En Europa y en Estados Unidos estamos en un momento del fin de la paz capitalista. Hemos tenido suerte. Hemos tenido 80 años de paz. Y esto no se ha dado muchas veces en la historia. Una suerte tremenda. En estos 70 años, pues claro, yo igual sí tengo todavía la memoria de mi abuela que en los restaurantes ella llevaba el pan que sobraba y lo metía en el bolso y salía en la casa, salía el pan que había cocido en los restaurantes. Porque ella no tiraba el pan. Y nos comíamos el pan duro y el día se guardaba porque no se tira el pan. Pues esto ellos no lo han vivido. Yo intento también ser una madre con conciencia, pero es muy difícil en el día de hoy, ¿no? En el mundo que nos rodea, que es un mundo tan fácil, ¿no? Y gracias a Dios, estamos un poco anestesiados, ¿no? Yo creo que la alerta deberíamos tenerla todos y también nuestros hijos. No se trata de estar en una guerra, pero se trata de viajar, se trata de abrir los ojos, se trata de juntarles, de ir a otros países. Otras culturas, otros pensamientos. De viajar por Barcelona, no hace falta... No, 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 no hace falta moverte mucho. Cámbiate de barrio, vete a un barrio de Barcelona donde hablas con todo tipo de nacionalidades. En Madrid, en Bilbao, en todas las... En cualquier lugar puedes hablar. Esto es lo que tenemos que romper, las barreras de yo no hablo con esa madre de ahí porque lleva velo o porque es china o porque es tal, ¿no? Hay que hablar con todo el mundo si habla otro idioma y los idiomas que son tan importantes, ¿no? Y tan lentos en este país. Sí, tan lentos y tan... Y es lo que estamos criando ahora mismo, niños que solo hablan de ser millonarios. Bueno, Instagramers. Sí, Instagramers. Emprendedores neoliberales, estamos ahí. Bueno, emprendedores algunos. No, y en nuestras generaciones, tú estudiabas interpretación o entrabas en el Instituto del Teatro porque era un sueño, quería ser actriz, o en el Culejo, en Altima, donde fuera. Hoy quieren ser famosos. Porque no les hace falta entrar al Instituto, ni a ninguno. No, quieren ser influencers. Y el otro día veía que uno que explicaba, mira, el ser famoso, el que te paren por la calle, el que te pidan un autógrafo, el que te reconozcan, es el 2% de tu profesión. El otro 98% es estar estudiando, es estar trabajando, es estar... Y dices, ostras, qué malentendido lo tienen. Bueno, son tiempos en los que no se entiende muy bien hacia dónde iremos, ¿no? Y tampoco hay que tenerle miedo. Por ejemplo, la inteligencia artificial... Uy, Laía. Seguro que es una herramienta muy útil para las nuevas generaciones que vienen. Y nosotros lo vemos como, ¡ay, que viene el lobo, no! Y yo pienso que no, que a lo mejor va a ser una oportunidad para ellos para trabajar mejor. O sea, a mí la inteligencia artificial me parece súper útil y voy muy rápida para buscar información. Por ejemplo, tengo que buscar información y... Sí, pero se debe regular también. Lo que pasa es que... Porque son sueldos. Una música hoy en día la pones en inteligencia artificial y te la hace con seis segundos. Sin autores, desaparecen los músicos, cosas que antes pagábamos. Dices, vale, es el cambio, el proceso, pero bien regulado. Sí, lo que pasa es que también yo creo que nos atían el miedo. El miedo de las grandes corporaciones. Esto nos lo explicaba Simona Levy cuando hablamos de las fake news. Decía que las grandes corporaciones, los gobiernos también atían un poco ese fuego de miedo a Internet, miedo a la IA, ¿no? Es una herramienta y, por tanto, es controlable. Yo creo que hay que fluir un poco con los cambios. Tenemos que... O sí, o sí. Tenemos que fluir. Yo recuerdo que mi abuelo fue el primero de los primeros que se compró un coche, un Renault, que hablaba y daba mensajes. ¿Qué dices? Puerta de atrás, más cerrada. Y tenía, como era Renault francés, tenía un acento francés la señora que hablaba. Y estaba encantado y estaba muy orgulloso. Luego tenía un mando que abría la puerta, ¿no? Bueno, increíble. Hombre, es increíble. Bueno, pues a mi abuelo a mi abuelo le encantaría estar en esta época, ¿no? Yo creo que disfrutaría mucho. Y nosotros tenemos que disfrutar de ella también, en vez de ir a contracorriente y, no sé, hacer como en esa película de Viggo Mortensen, que se va con todos sus hijos al campo. Sí, el capitán fantástico. El capitán fantástico. Soy fan de aquella película. Quiero huir de toda la tecnología que viene. Fan absoluta. Pues yo creo que no tenemos escapatoria, ¿eh? No. O te vas a Cuba, que no hay nada. Sí, pero mira, incluso en Cuba encuentras seguro algún reducto donde... Son muy manitas, además, ellos. No, hay internet. No, 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 internet. Todavía no hay internet. No, internet no hay. No hay. En los parques. Tienes que irte a un parque. Están todos, sí. Y están todos al lado de un árbol. Hablando, sí, sí, sí. Intentando hablar y conectarse. Claro, con la familia que está afuera, etcétera, etcétera. Tremendo. Oye, cambiamos un poco de tema, si te parece. Desde que eres madre, ¿te da más miedo la trinchera de allí o la trinchera de aquí? Pues yo creo que la trinchera de la vida real, las trincheras de la vida real son muy duras. Es una de las partes del libro, ¿no? Que yo he tenido que superar muchas trincheras aquí que tienen que ver con la familia, que tienen que ver con familiares cercanos, que tienen que ver con accidentes de coche, que de pequeña estuve a punto de morir en un accidente de coche, tuve ataques de pánico. Entonces yo creo que son momentos que todos tenemos que superar, ¿no? Cuando eres madre, pues tienes nuevas trincheras. Tienes unas trincheras que piensas que no vas a tener en la vida. Porque a mí ya te pueden contar lo que quieran, que cuando llega la maternidad te sorprende la vida. Te sorprende la vida. Porque a mí, que me hubieran dicho antes, no, te costará mucho encontrar trabajo. Y será muy difícil ser madre porque tu hija no quiere separarse de ti. Y tú decías, no, 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 eso a mí no me va a pasar. No, 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 yo voy a encontrar trabajo enseguida. Voy a volver a la vida laboral, tal. Súper rápido. Sí. Y no, no, porque yo, porque yo. Y luego llegas y pam, te pasa como a todas. Exacto. Sí, hablando de esto, pues. Tú que has estado ya en tantas guerras y todo esto, ¿qué es lo que te da más miedo hoy en día? Ahora hablando ya de todos estos cambios después de ser madre y todo. A mí me da mucho miedo que vivamos un conflicto bélico. Ya. Ojalá que no. Yo creo que hay dos tipos de personas. Compartimos miedo. Todas. Las que hemos vivido guerras y las que no. Tú cuando vives una guerra ya no eres la misma persona. Y yo creo que cuando la pandemia tuve un miedo terrible porque las calles y todo me parecía que estábamos y cuando íbamos salimos a grabar y cuando entrábamos en las ramblas y había una trinchera de la Guardia Civil o de los monstruos, digo, parece que estamos en una guerra, le decía yo a mi chico. Es que fue una guerra. Fue como una guerra. Digo, parece que estamos en una guerra. Y ahora el temor que yo tengo en el corazón es que no haya una guerra mundial. Y me da mucho miedo estos dirigentes locos que tenemos. Yo siempre le digo a la gente que cuando vaya a votar piense en votar a una persona que no nos lleve a una guerra porque es lo peor que puede ocurrir en una sociedad porque entramos y es fácil, muy fácil entrar a una guerra y muy difícil salir. Es difícil. O sea, entrar a una guerra es cuestión de semanas. Cuestión de semanas. Lo he visto. O sea, es que entrar a una guerra es un conflicto. Nosotros estamos, mira, ahora me alegro un montón de lo que está pasando en Cataluña. Lo que estamos viviendo aquí me siento muy tranquila. He tenido momentos de miedo político hace unos años y ahora siento que hay como una paz, como una sensación de que la gente ya quiere paz y quiere prosperidad y quiere tranquilidad y no algarabía, populismo, respetando lo que todo el mundo quiera. Porque, ojo, se puede llegar a la vía política que la gente quiera, pero no a través del miedo. No a través del miedo porque nos usan mucho. Y nos meten miedo. Y la sobredosis de miedo que llevamos encima, que es uno de los miedos colectivos de los que hablo en el libro, es brutal, ¿no? Porque el miedo le sirve a los políticos y cada vez lo usan más. Y este miedo lleva a la gente a la guerra, ¿eh? Cuidado. Cuidado porque cuando la gente está nerviosa, que siente la incertidumbre y que piensa que no va a tener nada que darle a sus hijos y tienes esa sensación de miedo profundo, entonces, ¿cuándo hay problemas? Yo lo oía de un reportero, que no diremos el nombre, me dijo un día, ¿sabes lo que me da más miedo? Que los que están al otro lado no tienen ningún miedo de perder la vida. O sea, la vida no tiene valor donde iba. Y para nosotros sí. Exacto. Cuando nuestra vida pierde valor, lo pierde todo. Bueno, eso pasa en los atentados terroristas, en los kamikazes, te das cuenta. En Afganistán, por ejemplo, era brutal porque yo iba por la calle, recuerdo, esto lo cuento en la kamikaze, que es mi primera novela. Sí. La kamikaze, que la protagonista se llama Julia y es como mi alter ego, ¿no? Y entonces, ibas por la calle y tenías la sensación de que en cualquier momento podía explotar a alguien porque había atentados en mitad de la calle y eran todo kamikazes. Entonces, claro, en esas sociedades donde no hay miedo a morir porque hay un premio en el cielo, hay un premio en el cielo, hay un premio para tu familia, porque cuando eres mártir, se ve que tu familia recibe dinero o recibe también no sé cuántas personas en el paraíso. Uy, mogollón. Las vírgenes. Cuando esto, esto es un problema, ¿no? Pero el problema del fanatismo, de la religión, también lo hemos vivido aquí en otras etapas de fanatismo político. Y el fanatismo es malo en todas sus modalidades, ¿no? El fanatismo tenemos que controlarlo mucho y mi mayor miedo es ver a fanáticos. Cuando yo he conocido un montón de fanáticos y se les ve a la lengua, ¿no? Tú ya les ves venir, tienen su frase, tienen su forma de vestir, tienen su mirada. Y este tipo de fanáticos hay que ignorarlos, ¿no? Porque si se les escucha, todavía es peor. Si le das bola en Twitter, mira a este idiota lo que ha puesto, Dios mío, y le da el retuiteo. No, no retuitees a un fanático. No escuches a un fanático. No le des minutos de tu vida. Con la SER y que no les han dejado entrar en un cierto lugar de políticos, ¿no? Es decir, el país y la SER. Bueno, eso ha pasado. Bueno, el gobierno no deja hacer preguntas en sus ruedas de prensa. Bueno, esta es otra. Aquí son todos un poco de todo un poco. O sea, ni unos ni otros. Y al final dices, pues sí, tú prohíbes aquí, tú prohíbes allá. Pues debería ser la prensa libre, ¿no? Y si, ¿por qué tenéis miedo? ¿De qué tenéis miedo? Sí, el mensaje va a llegar igual. Sí. A lo mejor tiene miedo de la libertad que supone tener una prensa libre, ¿no? Obviamente, pero eso no es nuevo. O sea, eso ha pasado desde el principio de los tiempos. Y el experto de los expertos era Hitler, ¿no? Hombre. Y cómo manipularon a las masas. Y fue muy fácil, ¿no? A través de los rumores. Yo me he dado cuenta cuando estaba en una guerra, lo fácil que es to spread, ¿no? Un rumor. O sea, como difundir un rumor. Y, por ejemplo, ha caído la ciudad tal. Entonces, todo el mundo, ¡ay! Que ha caído la ciudad de al lado. Váyámonos, nos vamos. No puedes hacer el fact-checking. Porque no puedes llamar al pueblo para preguntarle por qué han cortado las comunicaciones. Entonces, todo el mundo se arma. Y todo el mundo está listo. Y, claro, todo ha sido un rumor. A lo mejor no ha caído, ¿no? Pero este tipo de propaganda de toda la vida. De toda la vida. Manipulación pura y dura. Y manipulación pura y dura de las masas a través de los rumores. Sigue funcionando, solo que ahora está a través de las redes sociales. Ahora está en el ciberespacio, los rumores, el tú eres esto, la descalificación. La descalificación. La difamación. La difamación. Pero todo esto había ocurrido ya, ¿no? Lo que pasa es que es como el bullying. Se amplifica con el WhatsApp. Se amplifica. Se hace más grande y entonces se hace más duro para una persona porque es masivo, ¿no? Porque las redes sociales son un arma de distribución masiva. No pueden ser cuando se usan mal. Y este es el problema. ¿Regular? No se puede regular. Es que no se puede regular ahora mismo las redes sociales. Lo que tenemos es que estar preparados y hablar con nuestros hijos, con la gente. Educación. Y la gente que pueda sufrir bullying también o que pueda ser, no sé, que en ese momento lo hable, que se hable, que se vaya de ese lugar porque nunca va a cambiar esa dinámica, ¿no? Tendría que haber educación para la psicología en las escuelas. Tendría que haber terapeutas gratis. O sea, el gobierno tendría que poner terapias gratis para todo el mundo, para que la gente estuviera bien de la cabeza. Porque hay mucha gente mal de la cabeza, ¿no? Y a mí me sorprende mucho que nos cuidamos muchísimo a que si ahora régimen, que si ahora la dieta de no sé qué, que si ahora voy al gimnasio, que si ahora... Y la salud mental es igual o más importante que nuestro, ¿no? No la ejercitamos. No la ejercitamos. Bueno, ni la ejercitamos, sino que más bien la minamos. Total. A mí me pasa, y cuando estoy muy enganchada en las redes por un tema laboral, yo acabo con palpitaciones nerviosas. Sí, sí, porque es imposible verlo todo. No, y lo que ves tampoco es, y muchas veces incluso criticando tu propio trabajo, y tú lo sabes, ¿no? Que la gente tiene boca y suelta más ánimo. Eso no hay que prestar atención. Yo hace mucho tiempo que ya no le presto atención y participo poco en Twitter, ¿eh? No me gusta mucho. Yo es que ni tengo en Twitter, o sea, me parece absurdo que en pocos carácteres se pueda dar una opinión. No, que ahora son muchos. Es igual, no, me parece absurdo. Yo tenía una pregunta. Venga, dale ahí. ¿Es una utopía una vida sin trincheras? Sí, totalmente, porque la trinchera es el conflicto, y los conflictos son inherentes al ser humano. Es que no va a haber... Tú cuando naces ya hay un conflicto. Alguien te tiene que dar en el culo para respirar, ya tienes un problema, ¿sabes? Ya has nacido y ya tienes un problema. Uy, sí, ya no estás calentito y a gusto en el seno de tu madre. Exacto, y luego te ha tocado lo que te ha tocado. Te ha tocado un padre tal, una madre cual, ojo, donde hayas nacido, en qué lugar del mundo. Si has nacido en Afganistán, estás jodido, porque los afganos pobres llevan guerra tras guerra y no hay manera, son fanáticos de la religión y de sus tradiciones. Y si eres niña en Afganistán, más vale que... Exacto, entonces yo creo que las trincheras no desaparecen nunca. Las trincheras de la vida real están aquí. Y luego pueden ser las trincheras físicamente y mentalmente, las puedes hasta señalar. Podrías hacerte una lista de todas tus trincheras. Podrías hacer la trinchera de tu familia, la trinchera de la maternidad, la trinchera de tus deseos, es otra trinchera, porque esa es una que no logras superar. La trinchera del cambio, de todas esas hablo. La trinchera de la vejez. La trinchera de la vejez. La menopausia también. La menopausia, la trinchera de la vejez, de sufrir cosas que vienen con la vejez. Todo eso son trincheras que tenemos que superar en la vida. La trinchera de la adolescencia. Esa es terrible. No, es la peor de todas. Es la peor de todas. Es la peor de todas. Tiene granulada. Tanto la que vives tú como la que tienes que vivir después con tus hijos. Claro. Y luego la última trinchera. Sí. La muerte. Esta es... La muerte es la última, ¿no? La última trinchera. Sí, es el nombre. El nombre de la película, pero digo... Mi respuesta es la muerte. Ah, sí, sí, claro. La última trinchera es la muerte que todos nos tenemos que enfrentar y la tienes que saltar. ¿Saltar? ¿Superar? Si estás en ese momento o tienes la suerte de despedirte de los tuyos o mueres de golpe, pero la muerte es algo que es una trinchera que es, vamos, universal. Claro, es que es universal. Es universal. No hay muerte sin vida. Es democrática. Le llega a todo el mundo. Exacto. Maite, para acabar, ¿qué te queda por hacer? Un montón de cosas. Bueno, me leo. Bueno, bueno, bueno. Me queda todo. Pues mira, ahora a los 50 voy a poner una empresa nueva. Empiezo en el mundo de la autoayuda porque he hecho este libro. Yo creo que es un momento increíble de mi vida. Yo pensé que, o sea, yo me siento como una diosa con 50. Nunca pensé que me iba a sentir así. Las cumplo en octubre, pero ya lo noto, ¿no? Que llega un momento en el que todo me da un poco igual. Es brutal. Esta sensación. Yo se lo digo siempre que a partir de los 50 somos más guapas y no me entienden. Yo lo de la belleza no lo veo, pero me encuentro mejor. El filtro. No soy guapa. Desde que tuve 50 soy guapa. Sí, mucho. Maite Carrasco y su libro, espérate que me lo apaño porque no me acuerdo. ¿Cómo superar el miedo en todas las trincheras de la vida? Pero además, si os gustan las novelas, podéis leer La kamikaze y Espérame en el paraíso también, que son dos novelas que he escrito como les sobra el tiempo. Maite, muchísimas gracias. Hemos aprendido un montón. Muchas gracias. Gracias a vosotras. Gracias, gracias, gracias. Aquí estamos. Cuando quieras. Muy amables. Muchas gracias. A ti. Pues, Marta, Marce, otra vez, qué bien tenerte con un Menotip. Muchas gracias. Por cierto, están teniendo mucho éxito nuestros Menotips. Genial, me alegro mucho. Pero que sepa la gente que, aparte del reel, hay todo un podcast entero. Claro. ¿Eh? Claro. A veces les cuentan. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, ¿de qué vas a hablar hoy y nosotros vamos a sentir con gracia? Yo escucho mucho, ¿eh? Sí, ya, ya. Y tomas notas también. No, ella toma pocas notas, yo tomo más. Luego le pregunto a ella. Claro. Ayuno intermitente. ¡Oh, genial! He empezado hace dos días. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo llevas? Bien. Bien. No tengo dolor de cabeza. ¿Te acuerdas que a veces se... Alguna vez pasa. Bueno. ¿Y hambre? No. Bien. ¿Cuántas horas estás haciendo? Pues mira, ceno a la hora que cene, que no es muy pronto porque es ceno a la española, nueve y media, diez, para que nos vamos a engañar. Y luego hasta la hora de comer... Súper. Bueno, tomo un café cuando me levanto. Solo. Solo. Muy bien, muy bien, muy bien. Cafecito sin azúcar, sin leche, sin nada. Venga, todo va adentro. Y hoy, por ejemplo, no he comido nada. ¿Aún? Aún todavía. Eso ya pasa de ayuno intermitente, ¿eh? Eso ya es ayuno prolongado. Se llama purgar algún crimen. Y a mí se me ve la cara de culpable. No, no. No hago nada de dieta. A ver, cuéntame. A partir de las 14 horas. Porque a partir de las 14 horas, entre 14 y 16, bajan lo suficiente los niveles de glucosa, insulina, como para que se active un sistema metabólico que se llama AMPK. Da igual. Es un sistema metabólico que activa un montón de funciones en el cuerpo. Una de ellas es la limpieza celular, ¿vale? La autofagia. Autofagia. ¿Cómo mola? Sí. La autofagia, que quiere decir comerse a sí mismo de la célula. De lo que nos habla es que la célula se come sus propios residuos o los recicla. Y eso es interesantísimo porque nos protege del envejecimiento acelerado, nos protege a nivel cerebral. Bueno, nos da más energía porque también ayuda mucho la mitocondria, que es la parte pequeñita de la célula que forma energía. Y esto es algo que se descubrió. En los 70 hubo el primer premio Nobel sobre este tema. ¿Qué dice? De un belga, que ahora no me acuerdo el nombre. Y en el año 2006 hubo el segundo premio Nobel sobre este proceso, que fue un japonés, y no voy a saber decir el nombre. No te preocupes. Oishinuru Oishinashi, algo así. No me acuerdo, no sabré decirlo seguro. Y los dos versaban sobre este proceso, ¿no? Que se veía que cuando bajaban los niveles de glucosa e insulina del cuerpo, se activaba este proceso de autofagia súper interesante, súper protector. O sea, que los detractores lo primero que tendrían que hacer es revisar un poco la evidencia científica que hay detrás. Yo te debo decir que me encuentro más espabiladita. Claro. Dentro de lo que cabe, porque milagros tampoco hace el ayuno intermitente. No, no, no. O sea, a mí lo que me pasa muchas veces es que hay personas que comen fatal y lo quieren solucionar todo con el ayuno. No, no funciona así. Es una herramienta más que, además, en pedimenopausia y menopausia puede ser muy interesante, porque una de las cosas que ayuda es al metabolismo. Nosotras tenemos una tendencia más a que la glucosa no se queme fácil y se acumule más fácilmente, y hablamos de ello en el abdomen. Entonces, si un ratito le dejamos al cuerpo que se tenga que buscar las castañas de dónde sacar energía, pues a lo mejor va a ir a buscarlo en nuestros depósitos. A ver si hay suerte. Lo entrenamos al metabolismo que sea más flexible y que encuentre energía de lo que comemos y de lo que no comemos. Y aparte activamos esta fuerza como de depuración súper profunda. Entonces, para mí, súper interesante, pero no es para compensar, no es para no hacer nada más, no sirve de nada, porque si estoy todo el día ensuciando el cuerpo, luego, ¿para qué voy a estar depurando? O sea, un poquito de cada. Y siempre lo importante, empezar por 12 horas. 12 horas es lo mejor, 12 horas al día debería ser lo mínimo para todos, es interesantísimo. Fijaros, los bebés, ¿cuántas horas duermen? 12, ¿no? Sí, bueno, depende del bebé, también te lo digo, ¿eh? ¿No? O sea, los niños, no los bebés, los niños, ¿no? Que duermen ya 12 horas, lo necesitan, es algo súper natural. Entonces, 12 horas, cuando ya nos sentimos bien, podemos probar algunas veces de alargarlo un poco, 14, 16 horas, sin forzar, sin pasarlo mal, sin que sea el reloj, uy, me faltan 5 minutos para las 14 horas, no pasa nada. O sea, 13, 55 está perfecto también, y 16 y 5 también, ¿eh? Que nadie se venga aquí, ¿no? Y importante, durante estas horas, para no cortar el ayuno, se pueden tomar agua, infusiones sin ningún tipo de leche, ni vegetal, ni no vegetal, sin nada para adulcorar, y se puede poner algo de grasa, eso sí que no corta el ayuno. Ah, sí, claro, ¿qué dices? Sí, grasas buenas, ¿eh? ¿Pero cuál? ¿Un aguacate? No, porque el aguacate tiene muchas cosas que no son grasas. Por ejemplo, café, de calidad, con un poquito de aceite de coco, eso sí que es grasa, y canela, que es el Bulletproof Coffee, que nos va a dar un poco de energía de grasas, y nos va a dar el dulzor de la canela, y nos va a ayudar. ¿Y por qué la leche de coco no? Porque tiene otras cosas que, si fuera pura, 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 solo coco, que no tuviera nada de carbohidrato, ok. Pero la que tiene carbohidrato ya corta el ayuno para este sistema. O sea, que el Bulletproof Coco es aceite de coco, café y canela. O sea, voy a quedar tan guay. Sí, exacto. La próxima vez, ¿os queréis un Bulletproof Coffee? Exacto, y también se puede tomar caldo de verduras, que solo sea agua de verduras, ¿eh? Nada más, ni patata ni nada. Si lo haces por la noche va muy bien. Ah, por la noche sí, pero es que yo lo hago por la mañana y me duerme un caldo de verduras en el PC cero. Pero está muy bien hacerlo por la noche para nuestro metabolismo menopausia, que es más rígido por la noche. Lo sé, pero es que me cuesta a mí la noche. O sea, la noche es familia, la noche cenamos juntos, es que es cuando nos vemos. Pues entonces cuando se pueda. Pues yo no, yo de noche hago un vaso de leche. Pues en lugar del vaso de leche para no cortar el ayuno. Ah, no, esto no vale, querida. Claro. Yo me tomo mis galletitas. Puedes hacer tu ayunito con tu caldo de verduras por la noche. Sí, sí, y sin galletitas. El Bulletproof Coffee por la noche no, ¿eh? También puedes meter el dedito, ¿sabes? ¿En meter la galleta? Pues es muy dulce. No, si no es para que seas dulce, es para que hagas ver que estás, ¿sabes? Vale, para darme la imaginación. Exacto. O sea, autofagia de 12 a 16 horas es lo conveniente. El Bulletproof Coffee, que me ha encantado, o el caldito de verduras sin edulcorantes. Agua, agua, con gas, infusiones sin edulcorantes, sin leche de ningún tipo, todo esto se puede tomar. Vale, genial. Yo ya estoy puesta. Ya te diré. Y eso, ¿no todos los días? ¿Un día a la semana estaría muy bien, ¿no? Para activar esto. No, no todos los días. ¿No debo hacer el ayuno intermítete cada día? No, un poco siendo flexible, como tú te sientas, pero yo recomiendo cinco días máximo a la semana de ayuno intermítete. Vale, entonces tú propones hacer, por ejemplo, los cinco laborables. Por ejemplo. ¿Y los dos de fiesta, fiesta? De barbacoa. Exacto. No, hombre, no. Ya que tú te has estado allí. Los de fiesta, o los que no quieras hacer ayuno, las 12 horas solo. Vale, vale. Genial. Esto me da mucha alegría, ¿eh? Claro. Lo que me acabas de decir. ¿Y funciona así? ¿Funciona, o sea, para qué funciona? ¿No haces el globo de ahora sí y ahora sí? No, no, porque en realidad lo estás haciendo cada día, cada día, de forma regular. Y no es algo que te va a hacer perder peso por sí. Porque no quitas comidas, lo que haces es juntar la ventana donde comes. Y eso es la parte interesante. Y sí, ayuda al metabolismo, pero es que milagros no hay. Y las cosas que son milagrosas de dietas y tal, hay que revisarlas con mucho ojo. Bueno, yo hace muchos años que hago el dos por uno. ¿Qué es eso? No sé, pero da la pinta que te van a regalar dos latas de atún. Pues que pones, por ejemplo, hidratos de carbono, pasta, no sé qué, y entonces tienes que poner proteína y verdura. No puedes comer solamente pasta. Ah, pues ya lo hacemos todos, ¿no? No, pero dice que eso metaboliza o no sé qué hace. Hace que se absorba más lentamente, sí. Ah, ¿sí? Y lo hacía sin saberlo, casi. Bueno, tenías tu ley, ¿no? Del dos por uno. Hace mucho tiempo que me dijeron el dos por uno. Pero esto es lo típico del platito que siempre nos dices, ¿no, Marta? De Harvard, exacto. El platito este de dividir carbohidratos, máxima verdura. Y yo me acuerdo, a veces me acuerdo, digo, espera, ¿cuánto hay aquí? Ah, pues el problema es que ya no tiene memoria. ¿Cuánto hay aquí de una cosa y de la otra? A ver, entonces, ayuno intermitente, sí, cinco días mejor que nada. Sí. Y preferiblemente dejar algún descansito. Exacto. ¿Vale? Y un día a la semana ya está muy bien. Bueno, yo haría cinco porque lo necesito. Bueno, pero de verdad, ¿y la galleta cuándo? La galleta, muy de vez de cuando. Cuando te apetezca y la disfrutes sin necesitarla. Pues si no tienes nada más que decir, no suele ayuno intermitente, me voy a tomar un poquito de agua porque estoy desfallecida. ¿Quieres una galleta? No. Gracias, Marta. Gracias. Robert Kappa, el hombre que no existió. Todos hemos visto alguna vez una foto de Robert Kappa. Una de las más famosas es la del soldado republicano cayendo herido de un disparo. Pues sepan que su autor no existió. Bueno, sí. Pero fueron dos. Gerta Taro y Andre Friedman. Ahora os lo cuento. Gerta Taro nació en Stuttgart en 1910 en una familia judía polaca. Y no es difícil imaginar que tras el ascenso del partido nazi al poder en 1933, tanto Gerta como su familia se vieron obligados a tomar medidas para sobrevivir. La joven Gerta decidió entonces huir a París con una amiga. Un año más tarde conoció allí a Andre Friedman, un fotógrafo húngaro quien se convertiría en su amante y su cómplice en la que ha sido una de las ideas más geniales y menos reconocidas del mundo del fotoperiodismo. Y es que, entre ellos, crearon al personase bajo el cual firmarían todos sus trabajos fotográficos, que no era otro que Robert Kappa. Así nació Kappa. Era supuestamente un fotógrafo americano, rico y famoso. Andre, que se hacía pasar por su operador de laboratorio, era el, digamos, ayudante de Kappa, y sería quien haría la mayoría de las fotos, mientras que Gerta se encargaría de vender los originales de Kappa. Si algún editor quería conocer a Kappa e entrevistarse con él, ella se encargaba de inventarse una excusa para evitar el posible encuentro. Y la treta funcionó. ¿Y cómo? Gerta convencía a los editores de las fotos que Robert merecía un desembolso mucho mayor de lo habitual, pues realmente valían la pena. Y así se saltaban dos cosas. El antisemitismo de algunos medios, el poco amor que sentían los franceses hacia lo extranjero, y conseguían ganar más, ya que su situación económica era muy precaria. La guerra civil española fue su gran trampolín fotográfico. Además, aumentaron las publicaciones dedicadas al desarrollo de esa historia, lo que hizo de Kappa un auténtico fenómeno mediático. Pero la carrera de ambos se separó a principios del 37, cuando Gerda firmó su propio contrato con el diario parisino Cisouard, y se quedó a vivir en Madrid sin Friedman. Así, emprendió en su auditorio su propio camino. Realizó fotos bajo únicamente su firma y, en ocasiones, bajo la firma conjunta del reportaje Kappa y Taro. El primer reportaje importante, únicamente con la firma de Taro, se publicó en Regards el 15 de abril en 1937, donde milicianos, tropas, patrullas, mujeres armadas... Era la máxima atención fotográfica de Taro y estaba centrada en el frente de guerra, pero también en la población civil. Era consciente del poder de la fotografía y quería influir a favor del gobierno legal de la República. Luchaba contra la política no intervencionista que habían propuesto las potencias occidentales sobre el conflicto español. Por eso, mostraba la destrucción de la guerra desde el punto de vista de las víctimas. Era fotoperiodismo de guerra con convicciones políticas. Tenía la máxima de que si no te acercabas suficientemente al conflicto, las fotos no eran suficientemente buenas. Así, Gerta se quedó en Madrid mientras las tropas republicanas se replegaban ante el ataque aéreo del Bando Nacional. Un tanque fuera de control acabó atropellándola por accidente y murió en julio de 1937. Tenía 27 años. Fue la primera fotoperiodista muerta en el conflicto de la Guerra Civil Española. El fotoperiodismo fue un poco peor desde ese día. Eso sí, en la memoria quedarían cientos de fotos de guerra de la sociedad que le rodeaba. Retratos, situaciones de lugares que de otra manera habrían pasado desapercibidos y olvidados. Imágenes que cambiaron el mundo y que denunciaron el dolor de esa guerra. Las fotos de la primera gran fotoperiodista. Gerta Taro. Otra mujer en el aire. Pues no tenía ni idea de esta historia. Sí, y lo más increíble es que los dos murieron en conflictos armados y fueron los primeros periodistas en morir. Uno en la Guerra Civil y otro en Vietnam. Estaba escrito en las estrellas, seguro. Hablaré con ellos esta noche. ¿Pero tú los llamas y vienen? No, no siempre. ¿Que están ocupados haciendo cosas astrales de estas? Sí, astronómicas. Que no lo hagas, Marse. Te va a absorber la fuerza y acabarás hablando como Yoda. Raquel, tu frase posible hacer... Mierda, ya me está pasando, ¿ves? Es que estamos mucho juntas. Venga, que decir voy mi frase. Venga. Puedes desperdiciar tu vida trazando líneas. O puedes vivir tu vida cruzándolas. Shonda Rhimes, guionista norteamericana. Me encanta Shonda Rhimes. Yo la veía en Anatomía de Grey. A mí me gusta mucho. Pues ya sabéis, sofokers. Hay que cruzar estas líneas para seguir avanzando con nuestras vidas. Y como decía nuestro maestro Groucho Marx, estos son nuestros principios. Y si no les gustan, tenemos otros. Sofokos, tu podcast sin reglas. Y si no les gustan.